Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En el día de hoy vengo a traerte un hechizo muy poderoso conocido como el hechizo de la cebolla, que sirve para mallar y hacer que esa persona que te ha dejado o que te ha olvidado vuelva a tu lado arrepentida rápidamente. Así que, acompáñenme. Bien, para este hechizo poderoso nos va a hacer falta los siguientes ingredientes y materiales. Nos va a hacer falta un cuchillo en punta así sin dientes, como este, una vela de color rojo, una foto o un papel para escribir el nombre de esta persona y un lápiz negro, un poco de fluido o esencia de la garrapata y por supuesto que si este es el hechizo de la cebolla nos va a hacer falta una cebolla de este tamaño, así como la que te muestro aquí. Una cebolla sana, una cebolla limpia, que no esté podrida, digamos, que tenga las mejores condiciones para hacer este hechizo. Puedes utilizar una más grande si quieres, pero con este tamaño nos va a alcanzar. Este, como te dije, es un hechizo muy poderoso, puedes trabajarlo así nomás, sino puedes utilizarlo, trabajarlo en combinación con la pomballira u otras formas también para poder, digamos, con Santa Marta, para trabajar y hechizar a esa persona que con la fuerza de la cebolla hará que vuelvas arrepentido y llorando a tus pies. Vamos a comenzar con esto. Lo primero que hacemos va a ser tomar la vela de color rojo, puede ser así o más grande, y con el cuchillo vas a tallar de arriba hacia abajo el nombre de esa persona que tanto deseas. Tú la quieres amallar, lo vas a hacer con fe pensando en el nombre de esa persona de arriba hacia abajo. Si esa persona se fue de tu lado, era una pareja, era tu marido, este hechizo hará que él regrese a tu lado arrepentido, pidiéndote perdón, humillado, de esa forma como tú lo quieres tener a los pies, digamos, estará como un perro arrepentido y a tu lado. ¿Está bien? Vamos a escribir el nombre completo, puedes escribir el nombre y el apellido al lado. Esto sirve solamente para una persona, así que vamos a escribirlo ahí, el apellido. ¿Está bien? Hazlo con fe, puedes hacer una noche de luna creciente o especialmente de luna llena. Apellido. Ahí lo tenemos ya escrito. Vamos a dejar el cuchillo de este lado. Una vez que ya tenemos nuestra vela ya marcada, lo que haremos ahora a continuación, vamos a encender esta vela para trabajar al lado. Vamos a encenderla. Este, como te dije, es un hechizo muy antiguo, muy poderoso. Tú lo puedes utilizar, digamos, para hacer que, para ti o puedes hacerlo para alguien más. Si tú te dedicas a estas cosas, también lo puedes hacer. De paso agradezco en este momento a toda la gente que me sigue en el canal. Estoy muy agradecido. Si te gustan este tipo de hechizos o de otros estilos, digamos, que muestren el canal, solamente pídemelo y yo te lo voy a estar mostrando. ¿Está bien? Hay muchas oraciones interesantes que te pueden ayudar con la suerte, el dinero, el amor, todo lo que necesites saber, las protecciones, salud y todo eso. ¿Está bien? Ya tenemos nuestra vela. Vamos a colocarla. Vamos a dejarla aquí al lado. Una vez que ya la tenemos, vamos a hacer lo siguiente que va a ser tomar nuestra cebolla. Le limpiamos un poquito acá. Vamos a dejar el fluido de la gallapata por este lado. También si no tienes fluido de la gallapata, puedes utilizar otro fluido para el amor o para amarrar también. A mí me gusta utilizar ese especialmente. Vamos a tomar la punta del cuchillo y vamos a hacer un círculo. Lo vamos a ir como destapando, así, en el lateral. ¿Está bien? Que no te moleste el olor de la cebolla ni nada de esas cosas porque todo es necesario para hacer este ritual. Vamos haciéndolo siempre en el mismo sentido como te vengo mostrando ahí. Ve haciéndolo así, con fe y con determinación, que no te vencen tus miedos ni tus dudas para que te salga todo bien. De esa forma yo levanto lo que es esto como si fuera una especie de tapa, si tú te fijas aquí, porque enseguida vamos a colocar algo en el interior. Una vez que tengo el centro de la cebolla, voy a cavar un poco más para alcanzar el corazón de la cebolla. Este cebolla, el corazón de la cebolla, va a representar a tu ser amado para, a partir del cual, le vamos a inyectar y vamos a trabajar con las energías para trabajar con sus pensamientos. ¿Está bien? Vamos a estirar esto acá al lado un poquito, así como te muestro. Te aguantes el olor del coso, acá lo hacemos con determinación para que funcione. ¿Está bien? Vamos haciéndolo, así como te muestro. Cavamos no más allá del centro y nos queda así como vemos acá, como un espacio hueco vacío con el cual vamos a poder tapar y rellenarlo con lo que nosotros queramos. Una vez que tenemos esto listo, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tomar el papel o la foto de esa persona, si tú la tienes, vas a escribir el nombre detrás de la foto o en el papel escribes el nombre tres veces. Lo escribes pensando con el nombre y apellido, pensando en esa persona. Hazlo seguro, piensa en que lo vas a tener a tus pies arrepentido, pidiendo perdón, obediente y sumiso, como tú quieres, así. Y una tercera vez, vamos escribiendo acá. Ahí va, apellido. Ahí está. Ahora vamos a tomar el fluido de la gallapata, lo vamos a dejar al lado nuestro. Y vamos a humectar un poco este papel. Vamos a volcarlo entonces sobre el papel, ¿está bien? Que se humecte por completo. Por más que se borre un poco el nombre, eso no importa porque ya ha sido plasmado. Así como fue plasmado este plano, fue plasmado en los otros. Se va a ir pegando así y lo vamos haciendo muy chiquito. De esta forma que nos quede de este tamaño. Y lo volvemos a mojar. Con la esencia de la gallapata o algún fluido de amarre. Una vez que te quede bien pequeño, así como te muestro aquí. Espera que voy a tapar aquí. Y ya seguimos. Una vez que me quedó esto así, lo voy a colocar dentro del corazón de la cebolla. Esto va a ser representado de su mente y su corazón para que sea doblegada su voluntad ante nosotros. Ahora con la vela de color rojo, vamos a colocar unas gotas de espelma en el interior. Vamos haciéndolo. Así esta cebolla ya es el corazón y la mente de esta persona que tú lo vas a dominar como tú deseas para que vuelva arrepentido, vuelva contigo a tus pies. Ahí nos queda. Así como te muestro aquí. Dejala ver un minuto acá. Ahora con la tapita que dejamos, vamos a taparlo aquí. Lo tapamos en la forma que corresponde para que se una. Ahí estaría, ahí. Y finalmente le vamos a colocar un poco acá en las partes que dejamos abiertas. La vamos a sellar así de esta forma. Hazlo con paciencia y con cuidado. Así como te voy mostrando sin quemarte. Te recomiendo hacerlo, como te dije, entre las nueve de la noche. Puedes hacerlo un día viernes si tú quieres para potenciar ese efecto. Si no, una noche de luna llena. Todo este hechizo de la cebolla se tiene que hacer de noche. Al final del video te voy a dar, digamos, las otras indicaciones para qué hacemos con esta cebolla. Vamos haciendo así. El que va a llorar con esta cebolla va a ser esa persona, digamos, que tú quieres que regrese, sea un hombre o una mujer. Ya vas a ver, digamos, cómo esa persona es doblegada por el efecto de este poderoso hechizo. Vamos haciéndolo. Todos los detalles escritos te los voy a dejar, digamos, en lo que es ahí debajo de este video. Vamos haciéndolo así. Ves cómo se va sellando por completo. Si tú eres nuevo te invito a suscribirte. Hay un montón de rituales y oraciones poderosas en este canal que te van a gustar. También te estoy dejando aquí un número de teléfono en el cual tú puedes contactarte para pedir hechizos personalizados a muy buen precio. bien. Vamos a colocar la vela de vuelta en el mismo lado y la dejamos asentada ahí. Y así nos tiene que dar la cebolla ya sellada por todos los bordes como te mostré. Ahora, una vez, lo que resta hacer ahora es hacer la siguiente oración con toda nuestra fe. en esta noche tu voluntad está en mis manos. El resplandor de este conjuro iluminará tu corazón y tu mente. Te darás cuenta que tu lugar es a mi lado. Es por eso que volverás arrepentido y llorando a pedirme perdón. Sé que así ha de ser y así será. Amén. Ahora dejaremos después que la vela se consuma por completo. Y una vez que la vela se consuma por completo, lo que vas a hacer, puedes tirar tranquilamente los restos de velas. Ya los puedes tirar sin ningún problema. Y luego la cebolla esta, lo que vas a hacer, la vas a enterrar en tu jardín para que esa persona vuelva a tu casa donde tú vives. Si tú no tienes un jardín, puedes enterrarla en una maceta, digamos, cerca de la entrada de tu casa y tenerla allí disimuladamente. Esta va a ser la voluntad de esa persona que este poderoso hechizo va a hacer que esa persona vuelva a tus pies arrepentido y llorando para pedirte perdón para que lo dejes estar a tu lado. Así que bueno, espero que este ritual poderoso te haya gustado. Espero que este hechizo poderoso sea de tu agrado, que te haya gustado, porque es muy bueno y te va a servir. Si tú eres nuevo, te invito a suscribirte por acá. Te dejo oraciones y más videos por acá. Y como siempre digo, muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima.